Enlace de noticias conoció en las últimas horas sobre la solicitud de renuncia protocolaria de la alcaldesa encargada Francilena Álvarez a todo el gabinete municipal en lo que se califica como crisis en el gobierno. La noticia la obtuvo este informativo de parte de uno de los secretarios del despacho quien prefirió mantener la reserva de su identidad. Esta crisis se da justo cuando en el Consejo de Barranca Bermeja fueron conformadas unas nuevas mayorías que serían afines al gobierno local. A esta hora se está a la espera de nuevas designaciones en la Secretaría de Despacho y Gerencia de Institutos Descentralizados o la confirmación de quienes hacen parte del gabinete del alcalde Darío Echeverry Serrano.